Música Alianza versus Estudiantes de la Plata Tanto partido de ida como partido de vuelta Son partidos neutros Tanto el delantero Orlando Muriel Como Durán son jugadores que han llamado mucho la atención Arpes El octavo largo Lo tiene Lugo Cuidado mal parada la defensa de los medos Se viene Lugo Está Lugo dentro del área Le va a pegar Lugo Pelota dentro ¡Gol! ¡Gol! ¡Del equipo de Alianza de Guano! ¡Se pone la primera! ¡Uno tiene Alianza de Guano! ¡Cero Olmedo! Y allá vemos la anotación de una gran definición Por parte de José Lugo Se tuvo confianza Remate cruzado La puso perfecto Porque achicaba bien el guardameta Brum Pero el bomba... José Lugo El chucho le pega El chucho le pega ¡Ay! Ortiz ¡Qué susto para la gente de Alianza de Guano! Por poco ese rebote Por poco ese rebote se ingresa en el arco que defiende Cabrera Era Lugo Y pegaba en el cuerpo de Ortiz Sí, allá vemos el rechazo de Lugo Y hay que darle mérito a Ortiz Luego de esta Marcela La pelota que la tiene Muriel Remate de Muriel Por arriba del arco que defiende José Luis Cabrera Más información usted en la parte baja Bueno, sí Quería confirmarles nomás Que salió expulsado El asistente técnico Iván Andrés Andrés Saavedra Que es el asistente técnico de Olmedo Perfecto, entonces Ahí está El asistente técnico salió expulsado Con reclamos y la reiteración El potente remate de Bull Cobo con la pelota ¡Qué buen pase para acá! ¡Y está Cobo! ¡Eso es penal! Sí, 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 sí ¡Eso es penal! ¡Le cometen penal a Edwin Calle! ¡Qué buen pase! ...el reglamento Cuando vemos Cómo rompe muy bien La trampa del fuera de juego Perfecto el movimiento de Cobo Y más aún Ese puntillazo que hacía Para la asistencia De el jugador Cobo Cobo con un pase extraordinario Y Calle rompiendo la trampa El fuera de juego Y el U10 Se da la orden Le va a pegar Lugo ¡Pelota adentro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Deportivo Olmedo! Y acá la anotación Cómo lo marca Acierta Acierta A ese mismo costado El guardameta Iván Brunque Creo incluso Va rozando un poco La pelota Pero el remate Fue muy fuerte El de José Lugo Que le terminó doblando La punta de los dedos Al guardameta Del Olmedo y Robamba Un defensa más El número 9 Cuidado la pelota La tiene ahí El jugador Villacres Manda la pelota Adentro Gol Gol ¡Gol! ¡Gol! Gol ¡Gol! ¡Del Olmedo! Tenemos acá la repetición A ver Nos ayuda producción A ver si es que Vemos esta Esa toma lateral Acá vemos el rechazo De cabeza Cuando Lugo había sacado un pelotazo largo La defensa que estaba adelantada Del Olmedo remata de cabeza Y termina en una habilitación directa Para Juan Carlos Villacrés Que se juega el físico para enviar la pelota Al equipo de Alianza Cuidado, le va a pegar Lugo ¡Goloso! ¡Gol! ¡Qué golazo que marca la tercera! Y ahora si Alianza de Guano Se mete a la siguiente fase De la Copa Ecuador Con este golazo ¡Cómo celebra la hinchada! ¡Celebra la fanaticada! En el estadio Donde la gente está celebrando El Timoteo Machado Es una fiesta, es locura total Lo que está viviendo La gente de Guano ¡Qué partido! ¡Qué victoria! Tres por uno Sobre Olmedo Clasificado